Géminis, decreto bendiciones para ti y para los tuyos. Mi nombre es Julio y hoy te traigo tres lecturas de las cartas de tarot sobre dinero y trabajo, así como números de la suerte. Recuerda que esta es una lectura general, de tal manera que si alguna parte del mensaje no resuena contigo, pues déjalo fluir porque puede que le sirva a otras personas. Y es una lectura atemporal. No importa la fecha en que veas este mensaje, lo importante es que ha llegado a ti por una razón. Así que escúchalo hasta el final. Géminis, ¿cómo estamos en materia de dinero y de trabajo? Empezamos con fuerza, empezamos de la mejor manera posible. Felicitaciones, Géminis, porque estás preparada, estás preparado con tu magia, con tu poder para enfrentar estos nuevos retos maravillosos que llegan hacia ti. Mira esta linda carta del mago que me habla de tu capacidad, de tu inteligencia, de tus herramientas para progresar. Además de esta hermosa carta, esta reina de copas que me habla de tu producción, de tu generación de prosperidad, generación de milagros que llegan hacia ti y este milagro que se materializa entre esta y la próxima semana. Felicitaciones, dos, tres semanas a lo sumo que empieza algo nuevo para ti, que puede ser una nueva casa, puede ser un nuevo trabajo, puede ser un negocio propio, pero es algo en lo que pones tu corazón. Tu corazón lo pones en estas ventas, en esta producción, en esta generación de riqueza, en esta generación de felicidad. Así que felicitaciones. Mira, a ponerle todo el ánimo, todo el entusiasmo y toda tu magia. Recuerda que la magia tiene dos componentes, ¿sí? Por una parte tu esperanza, tu fe y por otra tu voluntad, tu fuerza. Ponle entusiasmo, ponle energía, haz las cosas que tienes que hacer y también vibra alto. Ten fe en lo que vas a conseguir y créeme, va a llegar hacia ti. Escríbeme abajo en los comentarios para que lleguen muchísimas bendiciones para ti, Géminis, que yo estoy decretando. Vamos a ver qué más me dicen. Me encanta cuando salen cartas así. Ah, pero, 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 veamos, veamos. ¿Por qué me aparecen estas cartas? Ah, un giro radical en la lectura. Vamos a ver a qué se refiere. Porque mira que me aparece el cinco de espadas que me habla de cierta violencia y me aparece el cinco de bastos que me habla de peleas, de luchas. Y en el medio, este tres de copas, el tres de copas que me habla de contratos, que me habla de ventas, que me habla de uniones favorables. Así que, Géminis, mira, me preocupa un poquito porque, al parecer, para esta casa que tú quieres comprar hay muchos ofertantes. Para este nuevo trabajo hay muchos, muchos candidatos y están peleando intensamente para conseguir este ascenso. Si tú quieres conseguir este ascenso, estás peleando contra otros compañeros también. Me dicen las cartas que el contrato es, lo más seguro es que sea tuyo, pero debes cuidarte porque estas personas están actuando con cierta violencia. ¿De acuerdo? Estas personas, para que tú te vayas de la casa donde estás alquilando en este momento, están empezando a actuar de manera violenta para que tú te vayas y para que lleguen nuevos inquilinos que son parte de su familia, por ejemplo. Yo veo aquí cierta violencia. También me puede indicar que dentro del trabajo sí se te ha ofrecido la oportunidad de un ascenso, pero hay alguien que está oponiéndose, alguien que está impidiendo que tú recibas este ascenso o queriendo impedir. Ojo, te estoy diciendo que tú vas a vencer, tú vas a ganar. ¿De acuerdo? Si es que es por ventas, si es por ventas, tú tienes tu negocio, por ejemplo, y tú estás vendiendo productos, servicios, me dicen las cartas, que puede haber clientes ciertamente desagradables, algunos violentos. Hay que tener un poquito de cuidado. Bueno, porque me dicen las cartas que todo se puede caer si es que tú te confías demasiado, te confías demasiado. Y yo creo que te voy a decir quién es esta persona de la que debes cuidarte un poquito. Mira que me aparece el tres de oros. El tres de oros, ojo, que me habla de cierta ayuda, ayuda que recibes, supuesta ayuda, pero luego me aparece la torre y la torre me habla de que algo se cae, algo se rompe. Así que Géminis, a tener mucho cuidado de este personaje, es una persona muy ambiciosa, muy, muy ambiciosa. Esta persona puede ser, ojo, no te fijes tanto en el signo que te voy a decir, pero puede ser alguien de signo Tauro, de signo Virgo o de signo Capricornio, pero no tanto el signo, ni tampoco te confíes en que te voy a decir que esta persona puede ser rubia, de pelo castaño o de pelo pintado. Mira lo que me dicen las cartas es que tengas mucho cuidado de personas ambiciosas. Hay una persona sumamente ambiciosa que quiere quedarse con ese empleo, que quiere quedarse con ese ascenso, que no quiere que tú avances, quiere que se rompa este proceso, este desarrollo que tú estás teniendo. Puede indicarme que tú ya firmas un contrato y esta persona mueve cielo y tierra para que ese contrato no se cumpla. Así que a tener muchísimo cuidado, a tener los ojos bien abertos en estos días, en particular con esta persona. Y te digo que esta persona se acerca hacia ti con buena cara, sonriendo, es una persona hipócrita, muy hipócrita. También podría hablarme incluso de un hermano, de una hermana que quiere quedarse con la herencia completa y que contigo pues se portan muy bien, pero te pide que firmes ciertos documentos, ciertos poderes. Me dicen las cartas que desconfíes muchísimo. Desconfía mucho en general, sí, y en particular de esas personas salameras que se acercan contigo porque puede que sean las más violentas, las más terribles. A tener mucho cuidado con eso, Géminis. Bueno, vamos a ver una segunda lectura. Obviamente esta primera lectura no era para todas las personas, es sólo para algunas. Ya vamos a hacer otras lecturas porque hay cientos de millones de personas en el mundo con tu signo y es imposible que todas tengan el mismo destino. Por eso yo hago varias lecturas en cada video y varios videos en cada semana. Recuerda, los miércoles y los domingos nuevos videos para todos los signos. También recuerda que si quieres que te lea las cartas de manera directa, pues tienes varias alternativas. Me puedes acompañar en las lecturas de tarot en vivo que son aquí en el canal de YouTube. Son abiertas, son gratuitas. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que sepas cuándo estoy haciendo esas lecturas. También me puedes describir por si lo que tú deseas es una lectura privada. Y por último, te invito a que te conviertas en miembro del canal. Si lo haces, pues tendrás acceso a beneficios exclusivos como por ejemplo lecturas de tarot en vivo sólo para miembros. Bueno, vamos a ver para mi gente bellísima del signo Géminis. ¿Cómo estamos? Géminis. En materia de dinero y de trabajo, un tesoro que llega hacia ti. Géminis, 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 préstale atención a esta lectura y espero que resuene contigo. Espero que llegue esta bendición tan enorme que llega hacia ti porque pasa por tus manos un tesoro, una cantidad de dinero enorme. Ahora tenemos que tratar de hacer que ese dinero se quede en nuestras manos. Mira que me aparece el 10 de oros, una gran carta, una carta que me habla de una cantidad importante de dinero. Por otra parte, las de oros, la mejor carta de la baraja en materia de dinero. Así que felicitaciones porque llega una buena cantidad de dinero hacia ti. Pero, pero, ojo que me aparece la carta de la luna. La luna es una carta bastante ambigua. Me habla de ilusión y a veces nos ilusionamos tanto que terminamos desilusionados. A tener los pies bien puestos sobre la tierra. Llega un dinero hacia ti. No sé si es una transferencia, si es que es un pago extra que tú recibes, un nuevo contrato, un ascenso y recibes un bono. Pero yo veo que llega una buena cantidad de dinero hacia ti y esta cantidad de dinero te genera mucha ilusión. Vamos a ver hacia qué es esa ilusión, hacia dónde está encaminada y si es que esa ilusión pues tiene algún tipo de sentido, si está bien, si está aterrizada o si simplemente tú estás pensando mucho en pajaritos. Y en ese caso pues vamos a ver cómo aterrizamos de esta lectura. Géminis, felicitaciones. Géminis, felicitaciones, felicitaciones. Vamos a ver, vamos a ver. Géminis, mira que me aparecen cartas fuertes a prestarle mucha atención. Yo te decía que había que tener mucho cuidado porque me aparece el diablo. Esta carta se llama el diablo. Sí, no te asustes, no es que va a aparecerse el diablo ni que el diablo te va a traer un tesoro. No, no, no. Pero me habla, esta carta se llama el diablo y me habla pues de ciertos enemigos y quizás también de ciertas tentaciones. Luego me aparece esta carta que es los enamorados. Los enamorados es una carta que me habla de amor, que me habla también de decisiones. Y por último me aparece la torre. La torre me habla de destrucción, me habla de daño. Así que Géminis obviamente y repito no es para todas las personas. Me dicen las cartas que puedes perderlo todo por un amor. Que esta persona que tú amas y que tanto crees que es fiel, que es confiable, puede que esta persona termine gastándose todo el dinero. Tu pareja, tus hijos, alguien a quien amas, puede que se termine gastando todo el dinero, perdiéndolo. Mucho cuidado con juegos de azar. Me dicen las cartas que tengas mucho cuidado, que no lo inviertas todo en juegos de azar. Es que no es mi inversión. Me da hasta vergüenza decirle paz a los juegos de azar inversión. Nunca juegues juegos de azar. Es mi recomendación. Si lo haces por diversión, si lo haces porque te gusta o incluso por ayudar, porque hay algunas loterías, por ejemplo, que son con fines benéficos, pues hazlo. Pero no con la esperanza de ganar dinero. Me dicen las cartas que puedes perderlo todo. Mucho cuidado con apuestas. Mucho cuidado con familia, con hijos, con pareja que ya sabes que tienen algún tipo de maña, algún tipo de problema. ¿De acuerdo? Me dicen las cartas que puedes perderlo todo por esas personas. Yo veo aquí mucha tristeza, veo mucho dolor. Así que a tener mucho cuidado. Géminis, es que empezamos tan bien y terminamos tan mal, pero no porque vaya a terminar mal, sino porque te está dando una advertencia a la lectura y yo te estoy dando esta advertencia. El amor. Esta carta me habla mucho del amor. El amor no puede ser ciego, porque además de ser ciego, puede además hundirse en lágrimas. Si es que tú dejas que esas personas sigan gastándose tu dinero, sigan robándote tu dinero, porque aquí me está diciendo las cartas que puedes ser víctima de un robo fuerte, de dolor, de tristeza por estas personas que te están perjudicando tanto. Sí, a tener los ojitos bien abiertos. Mira, esto que tú estás ganando, este dinero que estás recibiendo es tuyo. A guardarlo, a utilizarlo sabiamente, a tener mucho cuidado, no sólo de las personas que yo te digo que te aman, a tener mucho cuidado tú, de tus tentaciones, de sentirte tentada, tentado en invertir en cosas que no valen la pena, en gastar el dinero en personas y en cosas que no valen la pena. Bueno, vamos a ver, amiga, amigo de Géminis, qué me dicen las cartas en esta tercera lectura. Pero antes te quiero pedir un favor muy grande. Si es que el video te está gustando, si te parece interesante, por favor, ayúdame con un me gusta. Es una gran forma de ayudarle al canal y de ayudarme a mí personalmente. También te quiero pedir que compartas los videos del canal con tu familia o con tus amigos, con personas a las que les interese este tipo de contenido. Finalmente, te quiero pedir que abajo en los comentarios me dejes un mensaje. Cuéntame de qué lugar del mundo me estás viendo y si es que estas lecturas están resonando contigo. ¿De acuerdo? Géminis, ¿cómo estamos? Géminis en materia de dinero y de trabajo. Géminis. Géminis parece que este ángel que llega sí es de los buenos. Parece que este sí es de los buenos y trae una suerte brutal. Viene un angelito milagroso que te trae un golpe de suerte. Mira que esta tres de oros es una carta de apoyo, de ayuda. Esta ayuda pues debería ser bienvenida porque viene con un gran golpe de suerte. Esta suerte que está representada por la rueda de la fortuna es muy valiosa y me dicen las cartas que se van a abrir tus ojos. Se va a revelar esta suerte entre esta y la próxima semana. Máximo dos semanas en el futuro. Mira un gran golpe de suerte. Si es que tú estabas buscando trabajo, si tú estás. Ojo que no estoy hablando de loterías. Quiero ser muy claro porque a veces me escriben y me dicen que por qué los números de la suerte no funcionan en la lotería. Y es principalmente porque yo estoy totalmente en desacuerdo con cualquier juego de azar. ¿De acuerdo? Así que mucho ojo no significa eso. Pero sí un golpe de suerte que me habla de oportunidades que se abren ante ti. Estas oportunidades te las trae esta persona. Hay una persona, un familiar, un amigo, una amiga que viene con una buena noticia. Te abre las oportunidades, por ejemplo, para que te mudes con él o con ella durante un tiempo mientras te recuperas económicamente. También puede indicarme que esta persona te da una indicación de dónde puedes entregar tu carpeta para empezar a trabajar. Puede también darte una indicación de un abogado o de una abogada que va a ser favorable para ti. Así que yo veo que viene este golpe de suerte. Bueno, veamos un poco más de detalles. Parece que sí. Se refiere a algún abogado o alguna abogada o algún proceso legal o administrativo por el que tú estás sufriendo mucho. Me dicen las cartas que esta persona te va a ayudar. Es un proceso legal que se está llevando a cabo y puede relacionarse, ojo, con un divorcio o también con una con una pensión alimenticia para tus hijos. Pero aquí yo veo pareja, veo familia, veo uniones fuertes que se están dando y aquí veo dolor. Por eso yo te hablaba de del divorcio, de esta pensión alimenticia, porque en medio de toda esta de esta de esta ayuda que llega hacia ti y de esta situación favorable, porque mira, favorablemente vas a ser bueno para ti a nivel económico y a nivel laboral y a nivel de tu bienestar y tu prosperidad. Es bueno, la justicia va a actuar, se firman contratos, etcétera. Pero sí veo cierta tristeza. También puede hablarme de encontrar un trabajo y que tú te pongas un poquito triste, un poquito insatisfecha, porque te lleva fuera de tu zona de confort. Estás ya en otro trabajo, ya no con tus amigas, con tus amigos, con las personas con las que he tenido tantas relaciones. Bueno, pero en todo caso yo veo que estas puertas se abren y aunque causa dolor, yo creo que es algo favorable para ti. Veamos qué me dicen las cartas. Sí, hay un movimiento, hay una migración, aquí hay un cambio de trabajo, aquí hay un cambio de casa, pero es un movimiento, un movimiento que marca el inicio de una nueva etapa en tu vida mucho más favorable, Géminis, mucho más favorable. Tres de bastos y dos de bastos me hablan mucho de mirar hacia lontanas, mirar hacia el futuro, mirar hacia nuevos horizontes. Y luego me aparece esta linda carta, el haz de copas, una carta que me habla de nuevos inicios. Estos nuevos inicios se dan entre los próximos cuatro, cinco, seis, siete semanas a lo sumo en el futuro. Yo veo aquí la posibilidad de una migración, veo la posibilidad de un cambio de trabajo, un cambio de casa. Como te digo, es algo favorable para ti. Sí, muy favorable de hecho, pero te aleja de ciertas personas y de ciertas cosas a las que tú amas profundamente. Y en ese sentido, pues yo veo que hay cierta tristeza. Ahora, ¿es un avance para ti? Sí, sigue avanzando. Tú mereces prosperidad, mereces felicidad en todos los niveles. Así que a luchar por esa felicidad. Vamos a ver ahora los números de la suerte para tu signo. Por favor, recuerda siempre cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Y aprovecho para agradecer a los miembros del canal por su apoyo y agradecerte a ti por tu compañía hasta el final del video. Los números de la suerte para estos días son el 2, el 1 y el 1. 2, 1 y 1 los números de la suerte. Ahora te quiero invitar a que veas otro horóscopo para tu signo, pero no exclusivamente acerca de dinero y trabajo, sino de varios temas. Nos vemos en otra oportunidad. Chau.